Suena y dices Cúpula, cúpula, cúpula Cúpula, cúpula, cúpula Tengo un rinco paletito Quiero darse la amarilla Porque mucho está sufriendo Porque aquí nadie lo cuida Pero quedarse el coñequito Y no quiero que lo diga Porque acerca de tu castigo Porque aquí nadie te mira No hay maría de mi vida No lo vayas a faltar Salido, coñequito, coñequita de vos Vamos a cubrir que se nos vamos a ganar Porque la su coñequita yo tendré a que nada Yo me espero a tu casita Y le dar su cecaquilla Y maría de mi vida no lo vayas a faltar Salido, coñequito, coñequita de vos Porque ha sido peligroso Porque con tus dos manitas No hay maría de mi vida no lo vayas a faltar Salido, coñequito, coñequita de vos Vamos a cubrir que se nos nos vamos a ganar Y le dar su coñequita yo tendré a que nada más Llévatelo a tu casita Y le dar su sacadillo Y maría de mi vida no lo vayas a faltar Acariciando tantito Que está lindo, coñequito Que ha sido peligroso Porque con tus manitas Lo vas a sentir hermoso Que maría de mi vida no lo vayas a faltar Que está lindo, coñequito, coñequita de vos Que nos siga con 20 años y nos vamos a ganar Y le dar su coñequita yo tendré a que nada Y así es mi gente Y avanzamos Para toda la raza que está bailando Las cucucucundias de sus amigos De Encuentro Norteño Y les enviamos con cariño Esto para ustedes Que suena y dice Mi novia tiene unos hijos Estoy sellando con él Mi novia le cuida mucho Y empieza a cuesta con él A donde quiera que va Y empieza a cargar con ella Y viene al baile y lo trae Le gusta que se divierta Todo se llama locito Toda la que no lo sé Yo quisiera conocerlo Y acarícela también Cuando estoy poniendo a ella Yo lo quiero acariciar Pero se pone orgulloso Y me quiere arragoñar Pero se pone curioso Y me quiere arragoñar Ella lo peina en el día Y lo acaricia en la noche El asistio está contento No le sé ningún reproche Quiero decirle a mi novia Que en ella vivo pensando Que el asistio está mebrado También quiero acariciar ¿Cómo se llama locito? Es más lo que no lo sé Yo quisiera conocerlo Y acarícela también Cuando estoy poniendo a ella Yo lo quiero acariciar Pero se pone orgulloso Y me quiere arragoñar Pero se pone curioso Y me quiere arragoñar ¿Cómo se llama locito? Es verdad que no lo sé Yo quisiera conocerlo Y a conocerlo también Cuando tengo mi madera Yo lo quiero acariciar Pero se pone furioso Y me quiere arruñar Pero se pone furioso Y me quiere arruñar ¡Ay, quiero mi gente! Arruñar un poco con cumbia Y gracias, gracias, bono